De los celos, de la envidia, de el despojo, de los miedos, temores que paralizan Me despojo de la risa, o a esta luna que amanece, me despojo de la boca, que me muerde Me despojo de estar triste, de esta angustia que me mata, y que me deja haciendo nada Solo quiero ser quien soy, con mi amor, nada más Solo quiero ser quien soy, con mi amor, nada más Nada más Solo quiero ser quien soy, con mi amor, nada más